¿Cómo están? Les hablo de Guillermo Arias de Sysplany. En esta ocasión vamos a conversar acerca del manejo de caja en los estacionamientos con nuestro software Syscar. Vamos a hacer un breve repaso del tema. En este momento estoy como administrador, acá se ve. Y vamos a pasar a loguearnos o ingresar al sistema como un cajero. Listo. Cuando yo ingreso como un cajero, ya de por si la caja se abre. Acá pueden ver el rótulo. Muy bien. En este caso vamos a realizar una cobranza y vamos a chequear cuál es el estado de la caja. En este momento es cero. Entonces ahora vamos a probarlo. Vamos a entrar entonces a este botón que nos dice cuánto efectivo tiene sin caja. En este momento no tenemos nada. solamente para revisar que acá nos dice pues que el efectivo disponible es cero básicamente. Tenemos cero, cero en todo. Muy bien. Vamos a hacer una cobranza entonces. Digamos que se hace una venta de vamos a decir una gaseosa una gaseosa. Listo. Se cobra. Y debemos tener este importe en la caja. Ahí está. Los cero diez. Que es el ingreso. Tenemos entonces disponible los cero punto diez. Ahora vamos a hacer una venta o una cobranza de parqueo directamente. Para no hacer largo el video voy a emplear la herramienta de servicios temporaneos. Digamos que un vehículo ingresado diez de la mañana. Vamos a ponerle esta placa. Su ingreso. Veamos acá. ¿Cuánto debería estar cobrándose? Seis soles supuestamente. Entonces. Pasamos a hacer la cobranza rápidamente. Ahí está. Se cobra esta cantidad. Y nuestra caja se debe haber incrementado. Vamos a mirar esto. Ahora tengo seis soles con diez. Vamos a suponer que es el momento de hacer cierto pago. Entonces debemos extraer dinero de la caja. Para eso vamos acá. Nuestra herramienta de movimientos de caja. Y voy a hacer una operación de retiro. Vamos acá a retiro. Vamos a ponerle que corresponde un pago de agua. Por un importe de un sol cincuenta. Digamos. Obviamente esto es un ejercicio. Se emite un tiquecito de caja. Esto obviamente sale en la impresora. No sale en la pantalla. Esto es con fines didácticos solamente. Y nos dice que. Nuestro efectivo disponible. Ahora es de cuatro sesenta. Ahí está. Entonces. Eso sería básicamente la operación de caja. En este caso hemos retirado. Y luego. También rápidamente. Vamos a pasar a. Cerrar la caja. Cerramos la caja. Con nuestra herramienta. Cerrar la caja. Eh. Acá se debe indicar. El monto. En efectivo. Que yo estoy registrando. En la caja. Yo sé que. Me están quedando. En este momento. Cuatro soles sesenta. No. Eso lo sabemos. Pero. Vamos a suponer que. Yo reviso mi caja. Y solo veo cuatro soles. Ya está. Es lo que estoy encontrando. Ahí. Dentro de mis billetes y monedas. Listo. Pongo mi contraseña. La caja. Y me aparece un ticket. De cierre de caja. Este ticket de cierre de caja. Se imprime. Lógicamente. No. No se va a. A ver en pantalla. Y me está diciendo que. Dentro de. Todo lo demás. Hay una diferencia. De menos cero sesenta. O sea. Hay un faltante de caja. Bueno. Se ha cerrado la caja. De esa manera. Y con eso. Finaliza. La sesión de este cajero. Que le va a. Pasar la posta. Al siguiente. Que. Él empezará. Ya no con cero. Como en es. En este caso sucedió. Que empezó con cero. Sino que empezará. Ya con una cantidad. Herencia. Del. Cajero anterior. Listo. Muchas gracias. Por su tiempo.